No falta una noche de franela De pijama feo y calcetín por fuera De sofá con ducha fría y traicionera Con masa que crema, una copita y vela No faltó una mentira entera Una falsa espera y una tarde fea No faltó de dibujar tu nombre Y nuestro corazón de toda la escalera No faltó una sabana de Ikea Un viaje de cartón, un despertar de seda Un día remolón y una caricia vieja Vámonos pa' allá, yo sé a donde sea No faltó una noche sin dormir Y un baile de salón en una calle estrecha No faltó de caminar Madrid Desencallar el fin y reservar la fecha Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida no tiene razón Y entre sobras y sobras me faltan Y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron los quinientas veces Que dijimos que no Nos sobraron un par de señales Unos cuantos rivales Y un trocito de adiós Nos faltó despertar con abrazos Nos faltó una deriva por dos Y sobraron los cuatro finales Que con tanto detalle nos dio el corazón Y sobró lo de ser incapaces Y es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobras me faltan Y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro Que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobras me faltan Y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Que dijimos que no Que dijimos que no ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!